a conversar con Giovanni Scutaro, diseñador que está con nosotros, venezolano orgullo venezolano placer estar contigo claro que si Giovanni, y la última vez que hablamos fue para mi canal de Youtube que por cierto la tenemos ahí guardada una mostra sacada de esa entrevista pero esta vez tienes una colección nueva, es una colección que además se va a los orígenes de tus padres a quienes he tenido la suerte de conocer Nápoles Italia, y eso me encantó se llama Felicità lo dije bien, sí, Felicità exactamente, háblanos de la colección Giovanni una colección muy hermosa que presenté el pasado 24 de mayo y que me hace sentir muy contento porque realmente se logró el objetivo, primero que era un escenario totalmente distinto la ambientación muy Italia gracias a John Flores que se encargó de toda la decoración de la Quinta La Esmeralda abrimos con la colección Red de Tu Huerba y Luis Jiménez que la presenta mi socio que es el creativo de la marca exactamente, que se llama Escutaro by Luis Jiménez y además hay en la Esmeralda que se pueden hacer unas cosas maravillosas maravillosas, la gente se puede transformar lo que tú quieras yo vi tus videos, qué broma tan buena verdad, súper, súper rico 600 personas a beneficio de la fundación Hogares Bambi que realmente está necesitando muchísimo el apoyo de todos nosotros y si puedes entrar a Hogar Bambi y allí puedes ver que es la fundación como tal una colección con 90 modelos en el escenario mucha gente o sea, una inversión enorme Giovanni sí, es un momento costoso este tipo de eventos pero yo creo que es lo que nos merecemos todos los venezolanos que si le voy a presentar algo pero sea algo de altura algo a nivel internacional tuvimos de hecho tuvimos la presencia de Hola en el evento como tal la gente de Shop Business todos los canales internacionales que asistieron porque pues vas haciendo punto referencia de que Venezuela también se hace moda y gusto o no pues si se quiere es el único diseñador venezolano que hace dos presentaciones al año en el país claro que sí, chicos dilo sin vergüenza porque te estoy viendo y bueno, nosotros nos conocemos de que éramos chiquitos éramos chiquitos éramos muchachitos y te veo me encanta tanto esa es la emoción que me da muchas gracias igualmente a mí me encanta verte pero espera como siempre que eres muy brillante y muy profesional en lo que haces entonces me estabas contando que es un gran espectáculo de mucho costo pero que eso es lo que merece Venezuela así es así es entonces bueno se presentó la colección Roy de tu Huerba de Luis Jiménez y de inmediato comenzó la colección de Giovanni Scutaro donde abrimos con la línea de trajes de hombre en todos colores pasteles porque esta colección quería que describe la que hay celestes verdes pistachos rosa pálido blanco el degradé de los azules totales entre la colección o sea que que irrumpió totalmente con el clásico formalismo de todo lo que son los trajes de Giovanni Scutaro como tal este el smoking black tie que presenté de cierre el desfile que lo hizo uno de mis modelos de muchísimos años como es Luis Ratino y que se encarga de la parte direccional de todos los que son los modelos detrás del backstage del escenario como tal este y posteriormente comenzamos con la línea de alta costura de dama la línea primero la línea es por mía de dama que es el chifón la seda el gazar en colores fondo blanco con pionías grandísimas en rojo o en fucsia el fucsia fue un color importantísimo dentro de la colección el magenta el verde el verde esmeralda el verde oscuro el verde pistacho la combinación de las telas entre verdes y fucsias la mandé estampar en Colombia y se logró un mecanismo de color mezclado allí espectacular espectacular o sea de verdad se hizo un tema maravilloso porque quería mezclar unas telas con otras y se logró pues se logró el propósito hasta llegar por supuesto finalmente a la novia una novia este que marca realmente lo que era la colección inspirada en Italia como tal fue hecha toda 600 rosas trabajadas a mano en Gaza este bajo la modelo Claudia impresionante una de mis modelos favoritas y top model también además que fue Miss Venezuela Miss Mundo y bueno nada cerramos con ellos y posteriormente bueno el cóctel que se dio lo rico de todo esto que todo lo recaudado en las entradas fue directo hogares y nos tocó absolutamente un céntimo a Dios gracias los patrocinantes que siguen apostando son los que realmente hacen posible el evento porque es un evento costoso además que la producción general para mí es importantísima la dirijo yo pero tengo la gente atrás que se encarga de hacerme los sueños realidad yo quería el escenario que tuviera escaleras que bajaban y subían entonces bueno nada por supuesto interactuar con la nueva tendencia que son las pantallas gigantes que dan esa vida al escenario y además te ponen cosas como si estuviera la gente allí o que se yo lo escenario una maravilla Marco Allen se encarga de toda esa parte direccional y que realmente pues logra hacerme el sueño de lo que yo quiero Marco yo quiero esto así así ay que más y así asado ok perfecto mira Giovanni háblame la inspiración en este momento de tu vida hemos conversado esto en otras ocasiones pero háblame la inspiración es el punto clave de todo ser humano todos queremos ser felices mi abuela siempre lo decía aquí nadie vino a la tierra a ser infeliz aquí la gente tiene que ser feliz y por supuesto me llega a mí ese nombre a colación porque estoy en un momento muy feliz de mi vida he logrado pues que esos sueños se conviertan en realidad en el mes de abril pues contra genupsias con la persona perfecta idónea claro y esas cosas hay que decirlas porque antes era como muy encaletado ¿verdad? pero por favor ¿verdad que horrible? eso era un pecado y usted va a Castilla y va para el infierno por suerte oye esas cosas ya se pueden decir así es así es y por qué no decir a la gente estoy feliz no además con la aprobación divina con la aprobación divina de tu familia exactamente tu mamá tu papi desde la eternidad yo que sé mis sobrinos viajaron de Italia de España bueno la boda fue en Madrid pero hay unos sobrinos que estaban no en Madrid como tal sino estaban en Valencia España o sea y mi hermana que vive en Alemania total que bueno fueron reuniéndose todos para estar conmigo presente y fue en el Hotel Santo Mauro una boda bellísima quedé súper contento porque estaban los que tenían que estar definitivamente claro tu gente y por supuesto entonces por eso el tema por eso el Felicità y allí pues quería darle como un homenaje a esa Italia que por supuesto tengo mis raíces papá italiano ya papá no está pero papá era el del sur y entonces toda esa costa del sur Nápoles es demasiado hermosa donde los colores que yo trabajé en la colección se hacen presentes un atardecer maravilloso un amanecer donde te levantas y dices Dios mío pero el verde está por toda parte el tema del lima el de los limones maravillosos claro pudiste hacer todo eso es una belleza eso no esta experimentación con esos colores lo habías hecho antes lo hice en el año 93 imagínate hace años había que volver a hacerlo había que volver a hacerlo porque era como un experimento de color donde el venezolano en particular y el hombre específicamente no estaba acostumbrado a usar color es verdad o era negro o era gris o era submarino punto se acabó entonces yo voy a poner color tal vez me coma la colección pero y fue la colección más vendida ahí puse rojo fucsia y yo decía estos colores no me los voy a comprar porque la cosa la cosa es que hay que atreverse hay que atreverse salir de la zona de confort claro además que por ejemplo en esa época la moda ya venía construida ya venía hecha o era en ese momento imagínate estaban las colecciones de Paco Rabanne de Lambán de Dior que llegaban a Venezuela pero todo venía hecho entonces no había un diseñador venezolano que hiciera moda masculina y en ese momento este loco que está aquí salió haciendo moda masculina bueno loco como siempre pero maravilloso y que realmente yo sabía que era algo que faltaba y en ese transcurrir descubro que la mujer es la más infiel con los diseñadores a pesar que habían cinco diseñadores maravillosos en ese momento que estaban junto conmigo pues nada ya querían ese vestuario de todos y empezaron a pedirme oye Marito no me haces un traje para una fiesta una gran amiga mía que fue un porceto mi madrid me dice yo quiero casarme tú me haces el vestido le digo bueno sí yo te hago el vestido y ahí comencé y dije bueno pues vamos a darle desplomo a esto y vamos a empezar a hacer la línea de dama porque yo quería ser dama pero el taller el blazer sastre porque pensaba que eso era lo que faltaría en todo caso en damas no chica la mujer quiere tener de todos los diseñadores habido por haber y por supuesto descubro porque la mayoría de los diseñadores no hacen masculino hacen femenino porque es que la mujer compra si es feliz si no es feliz si está comprando a la final tú dices pues sabes qué vamos a darle con todo con las damas entonces bueno son las que más compran ese olfato para saber qué es lo que hay que hacer con el tiempo lo has desarrollado tremendamente Giovanni que secreto tienes allí yo creo que esa constancia esa dedicación y ese amor a lo que hacemos claro es la única forma que podamos tener éxito en la vida si no nos funciona no que yo he ganado estoy tratando para ganar una platica 15 últimos eso no funciona eso no funciona primero no va a ser feliz una pasión tiene que haber pasión a lo que hace definitivamente para que tenga ese ojo clínico de esto sí esto no pero esto no me sirve pero esto sí va a servir ese tipo de cosas ¿me entiendes? ¿en qué andas ahorita? ¿estás aquí en Venezuela? acabo de llegar porque estuve llegué el viernes estaba invitado por Ola a una entrevista personalizada allá sí sí me comentó Lili sí y realmente súper contento porque me salieron más entrevistas trabajé hice con People en español también o sea pero estás aquí en Venezuela sí no 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 por favor señores este es el mejor país del mundo estuve 10 años en Estados Unidos y regresé casi que con las tablas en la cabeza después de la pandemia o me regreso a Venezuela o me voy a morir llegué a Venezuela y morir desde todo punto de vista no solamente meterle a la caja de registradores sino también espiritual es que ya la tristeza me estaba consumiendo en vida es terrible y bueno tú también todos regresamos y regresé y entonces dije bueno déjame lo primero que voy a hacer es remodelar la tienda cerré la tienda la empecé a remodelar toda vamos a cambiarla y la gente me dice tú estás loco todo está cerrado hay que inventársela porque si no y qué tal te ha ido con todo esto excelente entonces eso es lo que tiene que quedar excelente entonces yo digo que sigue siendo nuestro país un gran país señores de verdad que sí que lo que tenemos que poner es alma y corazón y lo que está ocurriendo qué es lo que está ocurriendo en Venezuela que la gente decidió hey ¿qué hago yo? claro no puedo seguir esperando que alguien haga voy a hacer yo que puedo hacer yo por mí mismo y por salir adelante y ahí es donde están estos emprendedores nuevos y ese es tu gran mensaje claro ahí estás tú estás siendo tú como has hecho toda la vida no ha cambiado cuando hace dos años dije voy a lanzar el primer desfile después de la pandemia no irá a ir nadie a lo mejor no niña se acabaron las entradas en cuestión de dos semanas la gente decía vamos con tapabocas yo le dije bueno vamos a hacer un planteamiento hablé con gente amiga mía para que la gente pudiera hacerse la prueba de COVID antes de entrar al escenario y saber que los que estaban allí presentes no tuvieran COVID o sea una logística completa se dio todo perfecto la gente agradecidísima y le dije pues sabes qué vamos a retomar esto ya y empecé otra vez a hacer mis dos desfiles al año bueno excelente te esperamos entonces con esos desfiles 21 de noviembre si Dios quiere el próximo otoño-invierno 20-24 estaremos muy atentos ahí estaremos gracias por la presencia no gracias a ti querido como siempre tan amable y tan bello nosotros hacemos pausa a esta hora era Giovanni Escutario bueno diseñador venezolano aquí en el país haciendo cosas como debe ser colocamos a Zéa Rui y el tema live aquí en el circuito éxito una oportunidad